Estos episodios paroxísticos tienen una elevada frecuencia en la edad pediatra, ¿no? Producen una gran ansiedad a los padres o a los cuidadores cuando un niño convulsiona, ¿no? Ellos llegan a la emergencia como está. Ustedes lo ven con piamas o como estaban, ¿no? Han tenido el tiempo de ponerse algo encima, ¿no? Esto también por las consecuencias potenciales de la crisis epiléptica cuando se prolonga y va a formar el estado convulsivo. Por la gravedad de las secuelas y el riesgo de muerte que puede producir, ¿no? Entonces, vamos a definir algunos términos para entender el tema. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Es un acontecimiento transitorio de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal cerebral anormal excesiva o sincrónica. Esta crisis puede tener fenómenos positivos como los movimientos tónicos, los movimientos clónicos, fenómenos positivos psíquicos o sensoriales, ¿no? A veces el paciente nos dice, tengo una presión en la parte, en el tórax, por ejemplo, ¿no? O se me adormece, se me adormece el brazo izquierdo. O psíquicos también, ¿no? Trastornos de comportamiento del niño. Y fenómenos negativos como la pérdida de conciencia o de tono muscular, ¿no? La pérdida de conciencia, por ejemplo, en las ausencias, ¿no? El tono muscular, una atonía, una crisis atónica como en el heno gastó. Estas crisis tienen que ser recurrentes, ¿no? Para hablar de una epilepsia, vamos a hablar de crisis recurrentes, ¿no? Inducida por una difusión brusca de las neuronas cerebrales. El síndrome epiléptico es un complejo de signos y síntomas que definen una condición epiléptica única. Vamos a ver en el transcurso de la clase cuáles son los síndromes más frecuentes en la edad pérdida. En cuanto a la clasificación, desde hace mucho tiempo se está tratando de clasificar a las epilepsias. Y es la ILAE, la responsable de la clasificación a nivel mundial, ¿no? Tenemos desde el 1961 y ha pasado por el 81, el 89, el 2010. Y la última clasificación es la del 2016. Entonces, en las clasificaciones, en la primera ha habido una dicotomía entre el tipo de crisis, ¿no? Se llamaban crisis parciales y crisis generalizadas. Y en las parciales teníamos las parciales simples y las parciales complejas. Las complejas eran las con alteración de conciencia. Y las crisis parciales que se generalizaban secundariamente. En las generalizadas son las que hasta ahora tenemos las ausencias, las crisis mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas, las atónicas, ¿no? Y había un grupo que no se clasificaba de crisis y estaba en el estado de mal convulsivo. En la clasificación del 2010 se mantiene la dicotomía, pero ya no se llama parcial y generalizada. Hay focal, es la crisis focal, y la crisis generalizada, ¿no? Y acá aparecen los espasmos epiléticos. Los espasmos epiléticos que van a caracterizar a un tipo de síndrome en la edad pediátrica. Y según la etiología van a haber las piezas genéticas, las epilépticas estructurales o metabólicas. Y las epilépticas no conocen. Entonces, y la edad del 2017, ¿cómo define a crisis generalizada? Es una crisis que se origina en algún punto, ¿no? Y alcanza rápidamente las redes neuronales con distribución bilateral. O sea, por ejemplo, que sea frontal la crisis, rápidamente alcanza las redes neuronales y se genera. Y las crisis focales se originan en un punto de la corteza, por acá están poniendo en la corteza temporal, por ejemplo, y se limita a un hemisferio. Podría pasar discretamente al otro hemisferio, pero es muy bajito. Entonces, esto es del 2017, en la cual las convulsiones se clasifican en focal generalizada y de que no podemos clasificarlo, no conocemos qué tipo de crisis, ¿no? Después vamos a hacer nuestro diagnóstico de síndrome de epilepsia, también focal o generalizada o combinada, y posteriormente nuestro diagnóstico de síndrome de epilepsia, ¿no? Una vez que uno ya ha hecho el diagnóstico de síndrome epilepsia, hay que buscar la etiología, ¿no? Será estructural, será genético, será infeccioso, será metabólico, será inmune, autoinmune o no conozco la etiología, ¿no? Y lo otro que es importante es la comorbilidad. Esto es importante, ¿no? Bueno, criterios para caracterizar una epilepsia, ¿no? Yo estoy estudiando a un niño y estoy pensando que tiene una epilepsia y qué cosas que tengo que poner en la historia clínica. La edad de inicio, ¿a qué edad empecé? ¿Es un neonato? ¿Es un lactante? ¿Es un preescolar? ¿Es un escolar? ¿Es un adolescente? Sí, dependiendo de la edad, más o menos me voy a guiar para saber qué tipo de epilepsia está haciendo. Es un... ¿Tiene trastorno de desarrollo? Entonces, hemos hecho la clase de desarrollo, de neurodesarrollo, y esto hay que hacerlo rápidamente. ¿Tiene o no tiene trastorno de desarrollo? ¿Hay alteración cognitiva? ¿Cómo le va en el colegio? ¿En qué grado está? ¿Qué tal el alumno es? Preguntarle, ¿no? Le examino. Veo, ¿hay alteración en el examen neurológico? ¿Cómo es el electroencefalograma? ¿Qué factores precipitan a una crisis? De repente la fiebre, de repente una infección respiratoria, ¿no? También hay que preguntarnos sobre la relación de la crisis con el ritmo vigilia y sueño. Hay tipos de epilepsia que dan solo cuando se ha dormido el paciente. Hay tipos de epilepsia que aparecen cuando el niño despierta, o sea, que cuando pasa del sueño a la vigilia, o cuando pasa de la vigilia al sueño. Entonces, siempre hay que preguntar esto a la madre o al cuidador para ver en qué momento es que aparece la crisis. En cuanto a la etiología, hemos visto que hay muchas etiologías, ¿no? En este caso sería, vamos a ver, las estructurales. En cuanto a la etiología estructural, vamos a ver las anomalías de la migración neuronal, que lo hemos estudiado en la primera parte de... en neurodesarrollo, ¿no? Que había una patología, que había una alteración en la migración neuronal. Entonces, cuando hay alteración en la migración neuronal, podemos encontrar la polimicrogiria, ¿no? Los giros pequeñitos, pequeñitos, chiquitos, que se llaman polimicrogiria. Entonces, esta corteza va a ser muy epileptógena. Las displasias corticales, toda esa anomalía de migración, ¿no? Acá tenemos la heterotopía, la heterotopía. O sea, estas neuronas que deberían estar en la corteza, ¿no? No han migrado por X motivos y se han quedado en sustancia blanca. Y esta es una heterotopía, ¿no? Las facomatosis. Tenemos los síndromes neurocutáneos o facomatosis. Tenemos la esclerosis tuberosa, hay anomalía en la corteza. El esturbuebe, también, ¿no? Un problema vascular. La angiomatosis trigeminal. Los cavernomas. La megalencefalia. Los tumores. Los tumores, algunos de crecimiento lento, que nos pueden confundir con otras patologías. La esclerosis mesotemporal, que es frecuente encontrar, ¿no? Entonces, hay causas estructurales que les estoy presentando. Las convulsiones en los neonatos. Vamos a ver que las causas, la primera causa va a ser la encefalopatía hipocisteistémica. Las otras causas, por ejemplo, la infecciosa, podría ser una meninoencefalitis, podría ser tors, ¿no? Toxoplasma, citomégalo. Las vasculares, podría ser una vasculitis, una malformación muscular, un infarto, ¿no? Una trombosis, etc. Las genéticas, que ya están apareciendo, cuando más estudiamos la causa genética, más tenemos esa incidencia, ¿no? Las metabólicas, las malformaciones cerebrales y de causa desconocida. Entonces, lo que estamos viendo acá, que de acuerdo a la edad, hay una etiología más frecuente, ¿no es cierto? En neonatos, como hemos visto, en neonatos, la encefalopatía hipóxica isquémica es la más frecuente, ¿no? Después vienen los disturbios metabólicos. De los disturbios metabólicos, vamos a ver la hipoglicemia, ¿no? La hipernatremia, es decir, la hipomagnesemia. De las infecciones, las meningoencefalitis, ¿no? Acá también en el prematuro, que hemos visto la hemorragia intraventricular o el infarto, ¿no? Las malformaciones congénitas, la deficiencia o dependencia a piridoxina, lo cual nosotros hay que hacerle una prueba terapéutica, con eso podríamos hacer el diagnóstico. Y otros errores de metabolismo, ¿no? Que hay que buscar. En el lactante, lo que más predomina son las infecciones, como las meningoencefalitis, o las infecciones crónicas, como la toxoplasmosis, como el psichomegalovirus, como el herpes, etc. Acá aparece ya la convulsión febril. Igual que en el neonato, los disturbios metabólicos, las malformaciones congénitas, que acá aparece el síndrome de West, puestas o inflexión, ¿no? Este es un síndrome que implica un lactante. Las intoxicaciones, porque el niño puede empezar a intoxicarse, ¿no? Es raro, pero podemos encontrar una toxica. Las post-vacunales, que es más frecuente, ¿no? A esta edad les vacunamos a los chicos. Las infecciones, por todos los chicos y hablamos, los traumatismos, o se caen de la cama, ¿no? Se le cayó la cama, se le cayó el coche, etc. Y estas son las causas genéticas, que son muy variadas, ¿no? Y estas son las causas genéticas, que producen las encefalopatías epilépticas. Acá tenemos, por ejemplo, para recordar, la encefalomalacia multiquística, es consecuencia de una hipoxia severa, ¿no es cierto? Es de una encefalopatía hipóxica y química, en el neonato. Entonces, las lesiones, miren, las lesiones son córticos, subcorticales, incluso, de sustancia blanca. Y vamos a ver, múltiples quistes en todo el encefalopatía, múltiples quistes. Y eso va a causar convulsiones, ¿no? Convulsiones, epilepsia, cuadriparecefástica, retardo mental, etc. Acá tenemos otro caso de necrosis vocal, podría ser por vasculitis, ¿no? Una vasculitis, o un infarto cerebral, por una trombosis, etc. Acá ya tenemos las malformaciones por alteraciones de la migración neuronal, ¿no? Esta es la lisencefalopatía. ¿Ustedes ven? Miren, este cerebro es muy liso, ¿no? Tiene la forma de ocho, y este se llama una, es una malformación mayor de la corteza, y se llama lisencefalopatía. Acá se me ha quedado todavía el letrero del hospital Almenar, ¿no? Hay varios casos que les presento como caso del Almenar, ¿no? Esta es la paquigiria, en la cual los turcos son anchos y gruesos, anchos y gruesos, con dilación ventricular leve a moderna. Aquí está la esticencefalia, ¿no? Esta es una anomalía vascular, en la cual, por ejemplo, acá seguro que ha habido un infarto de, de cerebral media, arteria cerebral media, esa intraútero, todo ha sido intraútero, esa, esa región que no está irrigada, se licúa, y deja estar, ¿no? Entonces, este se llama esquizencefalia a labio abierto, porque también hay esquizencefalia a la cerrada, que está pegadito a los dos lados, ¿no? Lo que le define a la esquizencefalia, que los bordes, ¿no? Los bordes estos, tienen una anomalía, una anomalía cortical. Puede ser micogiria, puede ser macogiria, una anomalía que va a producir, A ver, los micros. Una, una, otra anomalía, que ustedes ven, acá hay una corteza, acá más abajito, una sustancia blanca, y vemos otra corteza, y otra sustancia blanca, ¿no? Entonces, esto se llama doble corteza, doble, así como un santo, ¿no? Y, y a veces es un hallazgo, ¿no? Es un hallazgo de una persona, por ejemplo, que no ha hecho educación superior, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que había un señor que era, este, podía manejar un camión, por ejemplo, ¿no? Y tuvo un traumatismo, se le hizo, se le hizo su, su resonancia, y se encontró, fue un hallazgo realmente, pero hay otros niños que pueden tener esta patología, y desde indigno convulsiona, ¿no? El cuadro clínico es variante. Acá tenemos las infecciones, como el citomegalovirus, donde hay calcificaciones periventriculares, ¿ya? Las calcificaciones bien ordenaditas, periventriculares, hay hidrocefalia de leve a moderada, ¿no? Mientras que en la toxoplasmosis tenemos mayor hidrocefalia, las calcificaciones las tenemos por todo el encéfalo, ¿no? Bien difuso, puede tomar sustancia gris, blanca, su cortical, etcétera, ¿no? Esto lo vemos, lo vemos con frecuencia. Esto, por ejemplo, en la selva, tenemos toxoplasmosis, y hay madres que se contaminan justo en el embarazo, entre toxoplasma en el, en el cerebro del feto, y lo lesiona, ¿no? La etiología en el grupo etario es preescolar, sigue la convulsión febril, siguen las infecciones, aparece el síndrome de Leno-Gastó, las ausencias, ya las intoxicaciones son más frecuentes, los traumatismos también, aparecen los tumores cerebrales. Hoy día había un bebé con un tumor cerebral a la que se ha diagnosticado al mes de edad. Hasta esa edad puede haber tumores cerebrales, pero va aumentando con frecuencia, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, los errores innatos del metabolismo, y en la edad escolar, ya aparecen las epilepsias focales, el gran mal, las ausencias, la epilepsia de punta rolándica, las infecciones, pero no como encefalitis, menigitis, sino como granulomas. Y entre los granulomas vamos a ver la neurosis, cercosis, la tuberculosis. Hoy hemos hecho un diagnóstico de tuberculosis de un niño de seis años que viene de castrido de Chimbote. Había estado ya dos semanas allá y se empeoró, llega acá y ya está en coma, ¿no? La tuberculosis hay que tener, hay que ser muy precavidos en el diagnóstico, porque si nosotros hacemos el diagnóstico precoz en la primera semana o segunda, su pronóstico es mejor que si lo hacemos en la tercera semana, ¿no? Los traumatismos, las intoxicaciones, los tumores. Y aquí, por ejemplo, hay un trastorno metabólico, ¿no? Es la aciduria glutárica tipo 1 y las lesiones son una hiperintensidad en los núcleos de base y son lesiones simétricas, ¿no? Cuando vean lesiones simétricas, piensen en algo metabólico. Acá también, ¿no? Hay una atrofia pronto parietral marcada, ¿no? Bilateral simétrica, ¿no? Y acá es una esclerosis tuberosa, les he puesto la lesión que se puede ver en la carita de la niña, son tuberomas, pequeños tuberomas en la cara que aparece a la edad de adolescente, más o menos. Y a veces es confundido con acné juvenil, pero no, no es un acné juvenil, ¿no? Son tuberomas que aparecen en toda la carita, en la nariz, en la boquita, en toda la carita. Estos niños también pueden tener manchas hipocrómicas o acrómicas. Y si ustedes revisan piel, van a encontrar estas manchas en estos niños. Son bien características de estas manchas. Y en el cerebro vamos a encontrar tuberomas atónides. a nivel ventricular, miren, a nivel ventricular, vamos a encontrar a nivel cortical, subcortical, sustancia blanca, ¿no? Tiene múltiples, múltiples. Y estos, cualquiera de ellos, los que están en cortical especialmente, van a causar la epidemia, ¿no? Y miren que podemos hacer el diagnóstico solo mirando la cara o mirando la lesión hipocrómica o acrómica en pie, ¿no? Acá tenemos la angiomatosis encefalotriceminal, en la cual es una mancha de colores vino o corto, si lo describen, acá se ve muy bien, ¿no? En donde va a inervar el trigeminal. Por ejemplo, por eso se llama angiomatosis encefalotriceminal, ¿no? Y vamos a ver en estos niños la lesión, ¿no? La lesión de angiomatosis en el encefal. Estos niños tenían estas lesiones en el cerebro, ¿no? Y como es una angiomatosis que está sobre, está sobre la corteza, van a ser, este, van a producir lesiones corticales muy epileptógenas. En este caso cuando nosotros el paciente convulsionó una vez y veo esta etiología empiezo la del tratamiento anticonvulsionante porque sé que va a repetir esta convulsión con mucho más de acuerdo. Acá tenemos la neurocisticercosis, van a ver la lesión ahí, ¿lo ven? El edema perilesional, ahí, acá también, ¿no? Acá tenemos la lesión y el edema perilesional. Y este es una neurocisticercosis que no debe existir ya en el mundo, ¿no? Pero existe estos múltiples quistes, múltiples en toda la corteza, en la sustancia blanca, en la área subcortical que causan crisis de todo tipo, ¿no? Este es un niño que nunca se le ha tratado, que se ha contaminado con un neurocistici, muchas veces en innumerables oportunidades y que está todo el encéfalo comprometido. La neurotuberculosis también. La tuberculosis realmente es una cosa muy difícil, es un diagnóstico diagnóstico que le dé a los padres que tener una neurotuberculosis es un diagnóstico terrible, ¿no es cierto? Muy complejo, muy difícil, porque me va a dejar muchas secuelas. Miren, este niño es una tuberculosis del hospital Almenara también, donde va a tener granulomas, miren las bolitas acá redonditas, se llaman granulomas, un edema perilesional, pero muy poquito, ¿no? Lo que estamos viendo más es la hidrocefalia, veamos la hidrocefalia, los ventrículos gigantes, ¿no? Y acá hay una lesión, una lesión difusa, ¿no? Una lesión difusa por vasculir, es un infarto, es un infarto cerebral, ¿no? Entonces, miren todo el tipo de lesiones que da una tuberculosis y eso hace que lesionen al cerebro y de muchas secuelas, ¿no? A veces, cuando hay granulomas o procesos expansivos en el cerebro, nosotros no estamos seguros de su diagnóstico, ¿no? De su etiología. Podría ser un granuloma, podría ser un tumor y entonces para eso nos ayudamos con la espectroscopía. ¿Qué hace la espectroscopía? Va a estudiar al tumor y va a ver los metabolitos que tiene el tumor, ¿no? Independiendo de lo que, de los metabolitos, vamos a hacer el diagnóstico. La primera pregunta que tenemos cuando tenemos un niño con crisis, decimos, ¿será una crisis epiléptica o no será? ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que ver en el paciente, en nuestro interrogatorio? ¿Cómo está la conciencia? ¿Pierde la conciencia o no pierde la conciencia? ¿Cómo modifica la mirada? Mira, abre grande los ojos o ciérralos. Desvía los ojos, mira como asustado, etc. Todo eso hay que preguntar a la mamá. ¿Cómo se sacude? Si se pone duro, se pone tónico, ¿no? ¿Qué pasa después de la crisis? Si hay sueño postrítico. Empieza brusco y termina brusco, ¿no? Se llama paroxístico. Entonces, es un episodio paroxístico, epiléptico, por ejemplo, y la otra pregunta es si está asociado a fiebre o no. Después de contestarnos todo eso y anotarlo en la historia clínica, hacemos nuestro examen clínico completo, viendo la piel, miren, hemos visto que varias acomatosis me pueden dar diagnóstico mirando la piel, ¿no? O reviso la piel o pregunto a la mamá si tiene alguna mácula en su cuerpecito, una manchita que usted lo haya visto y las mamás muy, muy rápidamente. Y sí, doctora, tengo una manchita marroncita en la rodilla o en el rúdulo o en la espalda, ¿no? Nos van a avisar rápidamente porque ellas lo bañan al bebé o reconocen bien la piel de su cuerpo, ¿no? Y un examen neurológico completo, ¿no? Entonces, miren, acá les he traído cómo diferenciar una crisis epiléptica de una no epiléptica. Primero, el tiempo de duración, la mayoría de crisis epiléptica son menos de tres minutos. Cuando pasan de cinco, ya estamos hablando de estado epiléptico, ¿no? La no epiléptica es prolongada, puede ser hasta media hora y sigue haciendo el episodio del paciente, ¿no? Se presenta la crisis epiléptica en vigilia y en sueño. Cuando un niño está durmiendo y hace crisis, yo digo, un episodio parecido a una crisis epiléptica, digo, es epiléptica, ¿no? ¿Por qué? Porque la no epiléptica generalmente se presenta en vigilia, generalmente. la conciencia va a estar alterada en la epiléptica y la no epiléptica está preservada. Hay una versión forzada unilateral de cabeza o de ojo. Lo que es en el no epiléptico son movimientos laterales. Los movimientos son regulares y ritmados en la epiléptica. Justo es ritmado y regular. Y la siguiente crisis va a ser idéntico a la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque está disparando el mismo tipo de neuronas en ese momento, ¿no? Entonces, es regular y ritmado. El otro, el no epiléptico, es irregular y no ritmado. La cianosis va a estar presente en la epiléptica. Cuando hay una crisis y se pone cianótico el paciente, dice, es una crisis epiléptica, ¿no? En los ojitos, apertura palpebral, hay en la crisis epiléptica. Los papás me dicen, doctora, se le abren los ojos, como si estaría aterrorizado, ¿no? Más está abierto el ojo cuando hay crisis epiléptica. Y en la no epiléptica hay cierre palpebral, ¿no? En cuanto a los movimientos de la pelvis, bascula la pelvis, mueve la pelvis, ¿no? Frecuentemente en la no epiléptica. En la epilepsia es muy poco común. Hay un contenido emocional evidente en la no epiléptica. Generalmente llora, ¿no? Y en la epiléptica no hay un contenido emocional. La incontinencia ocurre en la epiléptica, ¿no? En la crisis epiléptica. Y en la otra es carísimo, ¿no? Otra cosa que nos ayuda es la mordedura de lengua. Hay niñitos que amanecen con la lengua mordida, con sangre en la boca. Hay que revisar bien la boca, hay que revisar bien la boca y ver en qué parte está mordida la lengua. Si es en la parte lateral, es que probablemente hay una crisis. Lo que es cuando hay este, cuando es no epiléptica, no hay mordedura de lengua y si hubiera, a veces hay una mordedura muy pequeñita en la punta. Cuando el niño hace crisis, generalmente, si es una crisis atónica, por ejemplo, se desploma brutalmente. El no epiléptico no, el no epiléptico va a buscar un asiento, se asegura de que no se haga daño, etc. Alteraciones positales, hay que preguntar qué pasa después del episodio. Puede estar, puede haber alteraciones del habla, puede haber alteraciones motoras, el niño duerme muy cansado después de la crisis. Lo que es el niño que no tiene crisis epiléptica, que no es epiléptica, no hay alteración posítica. Entonces, vamos a hablar un poquito de los episodios paroxísticos no epilépticos. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las crisis anóxicas, en la cual ahí está el espasmo del soyoso. ¿No? El espasmo del soyoso consiste en que un niñito de repente se cae, de repente la mamá le quita el juguete, de repente otro niño le golpeó, etc. Siempre hay un evento, ¿no? Entonces, el niño quiere, empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar y se detiene el llanto. Entonces, hay una apnea y después, después del apnea, ¿no? Por eso dice espasmo del soyoso, hay apnea y después de eso puede haber palidez, se puede poner cianótico, puede ponerse plácido, incluso si la apnea es prolongada podría ser una crisis, ¿no? Pero generalmente no hacen piso. O sea, queda en el espasmo del apnea, se pone cianótico, se pone pálido y de ahí, ahí pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese niñito? Estimularle, ¿ah? Estimularle con algo, por ejemplo, agarrar un trapito, mojarlo con agua fría y pasarle por la carita y ahí terminó la crisis. La crisis del espasmo del soyoso, ¿cierto? El síncope febril también puede ser, el síncope vaso vagal, eso vemos en los niños grandes, por ejemplo, cuando está en un desfile y está paradito toda la mañana el pobre niño bajo el sol, le puede dar un síncope vaso vagal. ¿no? Síncope cardíaco también, las crisis psíquicas, ¿no? Las crisis psíquicas, las rabietas, los ataques de pánico, las crisis de hiperventilación o psicógenas, la pseudo crisis, la pseudo crisis es que el niño provoca la crisis, ¿no? Hay niños epilépticos que tienen crisis focales y saben cómo crisis focales, ¿no? Y lo hacen. El síndrome muy chaoce por poder, este es una, es un síndrome en la cual el cuidador, no puede ser la madre u otra persona, le causa la crisis, ¿no? Había un, un caso que me quedé, me quedé así, que me quedé en la memoria bastante, porque nunca había visto un caso así, una madre que era enfermera, le, le inyectaba insulina a su hijo y con eso hacía hipoglicemia y hacía crisis, ¿no? La madre, y pues era patológica, tenía algún problema mental, ¿no? Para hacer eso en su niño, pero una vez que se sospechó de eso, se suspendió las visitas de, de las personas al niño, incluido la madre y se, se dejó unos, unos días al niño sin tener una visita del materno ni de otro pariente, ¿no? Y se encontró que sí, pues hacía hipoglicemia, cada vez que hacía la crisis hacía hipoglicemia, ¿no? Entonces, este es un síndrome raro, pero puede existir. Tras todos motores paroxísticos como los TICs, o sea, todo esto es no epileptico, estamos hablando, los TICs, la mioclonia venina y lactante, esto, por ejemplo, viene la mamá a la consulta y dice, doctorita, estoy lactando y se está quedando dormidito y empieza a temblar, tiembla la manito, tiembla el pie, el piecito, tiembla, ¿no? La periódate de dosis, las disinesias paroxísticas, la hiperplexia, el estremecimiento, el síndrome de Sandífer, esto es cuando hay un reflujo gastoesopáquico, una postura media rara que toma el niño, la tortícolis paroxística, el mioclon mentoniano, la mioclonia del velo de paladar, que nos podrían hacer sospechar que es crisis, pero no es una crisis, ¿no? Trastornos paroxísticos en el sueño, también tenemos en el sueño, entonces, están los terrores nocturnos, las pesadillas, el sonambulismo, el golpeteo de la cabeza cuando va a dormir el niño, se golpea la cabeza una y otra y otra vez, entonces, eso nos hace, nos traen los papás pesados, es una crisis epiléptica, ¿no? La narcolepsia, el síndrome de apnea del sueño, de acá, lo más frecuente que he visto es terrores nocturnos, en la cual el niño está durmiendo y de repente empieza a gritar, abre los ojos como asustado, mira que nos puede confundir, abre los ojos como asustado, hace caso, llora, grita y lo calman con muy, no despierta del todo y lo calma la madre, lo hace dormir, al día siguiente le dice, oye, ¿qué pasó anoche? ¿qué te pasó? El niño ni sepa, ¿no? Porque no ha despertado, estaba todo durante el sueño. Otros, por ejemplo, la masturbación, hay masturbación en niños y eso nos puede hacer sospechar. Muchas mamás me traen niñitos preescolares, ¿no? Y hacen, estos basculan la pelvis, ¿no? Basculan la pelvis y cruzan a los miembros inferiores y lo hacen en determinado momento, ¿no? Cuando se sientan en un mueble o algo, cada vez que le pongo en el carro, cada vez que le pongo en este mueble hace eso, ¿no? Entonces, hay que, lo más importante es filmar el evento y muchas mamás que ya me lo traen filmado y me dicen, mire doctora, esto hace y vemos, ¿no? Si no es, si no es una crisis, entonces le aconsejamos hacer otros exámenes o cambiarle de posición al niño, ¿no? Pero lo que es, distráigale, cambien, sáquenle de ese momento y ahí termina, y ahí termina. Las migrañas, la hemiplegia alternante, el vértigo paroxístico, todo ello hay que, hay que sospecharlo cuando, y hay que descartar de una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, acá vamos a hacerlo ordenadamente. Yo estoy seguro de que es una crisis epiléptica, lo he visto en el video, lo he visto a la niña o al niño y digo, si es una crisis epiléptica, tiene las características de crisis epiléptica. Segunda pregunta, ¿es focal o es generalizado? ¿No? ¿Es de inicio focal o es de inicio generalizado? O, no tiene video y no puedo, no puedo decirlo, ¿no? Después digo, y ha hecho varias crisis, son recurrentes las crisis, ¿no? ¿Qué tipo de epilepsia estoy hablando? ¿Una focal generalizada o focal que se generaliza secundaria? ¿No? Ya está, ya me responde. ¿Qué síndrome epiléptica? ¿Qué síndrome epiléptica? ¿Podría ponerle un nombre al síndrome epiléptica? Vamos a hacer en el síndrome West, eso es lo que van a ver en la cara. Tiene, tiene crisis focales y tiene crisis generalizada de los niños. Entonces, pongo acá combinado, ¿no? Y el síndrome epiléptico sería síndrome de espacio con inflexión o síndrome de West. ¿Qué etiología tiene este niño? Hemos visto varias causas estructurales, ¿no? Las facomatosis, las primeras, ¿no? O tendrá causas genéticas. O puede ser infecciosa también. ¿Ya? Puede tener, este síndrome de West puede tener varias causas. Varias causas. Y, por ejemplo, si fuera un niño con síndrome de Down y justo le da el síndrome de West, entonces, es un cuadro genético, ¿cierto? Y su comorbilidad, ¿cuál sería? El síndrome de Down, ¿cierto? El síndrome de Down con retardo de desarrollo. Entonces, tengo dos comorbilidades. Y así hago mi diagnóstico de epilepsia. Una vez que ya diagnostiqué mi epilepsia, ya está, ya sé, ya he pensado en qué etiología puede ser, le pido sus exámenes, ¿no? Empezando de lo habitual, un hemograma, electrolitos, la glucosa, que es importante, ¿no? El neonato se convulsiona, le hago glucosa y si está baja, le doy la glucosa y se acabó, ¿no? ¿cierto? Si hay fiebre, le hago su punto lumbar. A un niño pequeño, le hago ecografía cerebral. Si hay un traumatismo encefalocraneal, le hago una tomografía con ventana ósea, ¿no? De neuroimagen, hago una tomografía encefálica o una resonancia, o primero hago tomografía y después hago la resonancia. En el electroencefalograma, le solicito un electroencefalograma, pero si quiero caracterizar bien mi crisis, le hago un video monitoreo de epilepsia, ¿no? un video electro. En la cual al niño le filmo y le hago el electro, ¿no? Y el aspecto cerebral y tal y interior y tal, ya esto es para ver metabolismo cerebral, ¿no? Entonces, acá está el video electro, acá le pongo los electrodos, ¿no? Está conectado a la máquina y entonces veo, veo mi electrofondo y veo la imagen de mi niño, ¿no? Si el niño hace algún movimiento que sospecho que es crisis, lo puedo ver rápidamente en el electro, ¿no? Y así hago un diagnóstico más preciso de qué tipo de crisis es y qué tipo. Por ejemplo, esta crisis, esta termina, termina acá, ¿no es cierto? Con una regla puedo trazarlo, acá termina, ¿no? Porque después ya está bien. Entonces, es una crisis epiléptica que finaliza en un momento específico, ¿cierto? Acá hay otro tipo de crisis, esto es una niña adolescente que tiene crisis durante las mañanas y son tipo mioclónica. Este tipo de crisis mioclónica duran segundos, ¿no? Polifuntas que duran segundos y rápidamente lo veo el video y digo, ¡ay, ya! Es una epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Rápidamente. ¿A qué pacientes debiera solicitar un estudio genético? A todas las epilepsias de origen neonatal y antes de los tres meses, ¿no? Un niñito pequeñito neonatal hasta los tres meses le pido. A las encefalopatías epilépticas, a las epilepsias mioclónicas progresivas, ¿no? En un contexto de enfermedad neurodegenerativa o sospecha de enfermedad metabólica. A las epilepsias con discapacidad cognitiva, o sea, cuando hay retardo mental, cuando hay autismo, cuando hay dismorfias y otras comorbilidades. Entonces, autismo, epiléptico. Retardo mental y epilepsia, lo pido en su estudio genético. ¿Por qué solicitamos estos estudios genéticos? ¿Cuál es su utilidad? Primero que ya tengo un diagnóstico etiológico. A veces hago todo y no es estructural y no encuentro nada y encuentro un trastorno genético, un diagnóstico etiológico genético, ¿no? Y termina la odisea diagnóstica a los papás. Porque los papás están desesperados, van de una neuropediatra a otra, de una institución a otra, están buscando la causa de la epilepsia, ¿no? La posibilidad de medicina de precisión, si yo sé que es una anomalía exacta genética, hay drogas, hay fármacos epilépticos que son útiles en determinado tipo de antipsión genética. Evitar estudios innecesarios, predecir el pronóstico y la comorbilidad, dar el consejo genético a los padres, disminuir la ansiedad parental, pueden buscar grupos de apoyo de esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el síndrome West tiene grupos de apoyo en todo el mundo y ellos pueden acudir a cualquier grupo que les va a ayudar, ¿no? A la posibilidad de epilepsia en pariente, al concepto de fármacos genómicos, ¿no? Ya estamos en ese nivel, ¿no? del tratamiento de fármacos genómicos. Hay pacientes que solo tienen una crisis epiléptica, una crisis aisladita y única. Entonces, estas crisis generalmente son focales, o tónico-clónico generalizados y son espontáneos. De este grupo va a haber un porcentaje de 50% que va a repetirse en los próximos meses. Entonces, ¿cuáles tienen el riesgo de repetir? Los niños menores de dos años, cuando el examen neurológico está normal, cuando hay convulsiones febriles previas, cuando hay antecedentes familiares de epilepsia, cuando es otro tipo de crisis. Por ejemplo, si es una ausencia, la ausencia se va a repetir, ¿no? O si es una crisis de espasmo y flexión, también se va a repetir. Cuando le hago un electro a esa crisis aislada y es anormal del electro, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial, miren, con todo lo que hemos hablado, con síncope vasovagal, con espasmo estoyoso, con síncope cardíaco, con trastorno partístico durante el sueño, etcétera, ¿no? Con crisis psicógena, histérica, esto más en niñas y en adolescentes, vemos este tipo de crisis. ¿Y qué hacemos si solo tenemos una crisis? No le damos no empezamos el tratamiento a no ser que encuentre una lesión estructural, ¿no? Como por ejemplo la polimicrogiria, ¿no? La geomatosis trigeminal, ahí sí empieza, ¿no? Pero en la mayoría de casos no empieza el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento se va a quedar por dos años mínimo. vamos a poner a un niño en tratamiento con una crisis solos y tengo una alteración estructural. Las crisis febriles, eso es lo que ustedes lo van a ver en pediatría con mucha frecuencia, incluso cuando hagan su internado, incluso en su residencia, son crisis convulsivas asociadas a fiebre en ausencia de infección del sistema nervioso que ocurre en niños entre tres meses y cinco años, máximo seis años. Generalmente ocurren dentro de las primeras 24 horas del proceso febril, las crisis pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, que son de corta duración y rápida recuperación. La causa más común son las infecciones virales del tracto respiratorio alto. Hay herencia, entonces hay que preguntar si algún familiar no ha convulsionado con fiebre, ¿no? y hay una prevalencia del 2 al 5 por ciento en la infancia. Pueden clasificarse en simples y complejos. Las simples son de corta duración, son físicas generalizadas, el examen neurológico es normal, hay historia familiar de convulsión febril y no hay historia de epilepsia. Estos son los simples que se producen un 72%. Las complejas, cuando hay alteración de desarrollo sucomotor, el excedere neurológico está normal, si es una crisis que inicia focal, que dura más de 15 minutos, cuando hay historia familiar de epilepsia, ¿no? Las recurrentes son esas crisis febriles que se repiten, ¿no? Entonces, hacemos nuestra historia clínica, cuando es un lactante menor de 12 meses y viene con su primera crisis febril, igualito le hago una puesta lumbar, ¿no? Así me aseguro que no tiene espalientes o una meningitis. Entre 12 a 18 meses, o sea, después de los 12 meses, ya lo evalúo, lo observo, si el niño no vuelve a hacer convulsiones y ya no tiene fiebre, le doy bien, ¿no? El electro no me va a ayudar mucho, no me ayuda mucho para el diagnóstico y el pronóstico de estas convulsiones febriles son buenas, ¿no? Son excelentes a largo plazo. Pasa la edad y pasa la convulsión febril. Hay que hacer diagnóstico diferencial con 5 febriles, con infección de la nerviosa central, importante, haciendo la pulsión lumbar, lo descarto, el delirio febril y algunas epilepsias que se incrementan cuando hay fiebre, o sea, epilepsias que generalmente está con medicación y cuando hace fiebre, baja el umbral de convulsión y aparece la crisis, ¿no? Es cefalopatías agudas, intoxicaciones, etc. El tratamiento, generalmente, lo que hay que tratar es la fiebre, manejo de la fiebre, bien manejada la fiebre, no va a ser crisis convulsiva febril. Pero, hay algunos pacientes que bruscamente hacen la fiebre y no baja la fiebre por ningún motivo y la madre, por ejemplo, vive muy lejos del hospital, entonces yo ya le puedo dar un tratamiento de postilaxis con ácido varvital. El fenóvarvital ya no se está usando con febril. Si no tienen ácido varvital, podrían usar el fenóvarvital. También se les puede dar diacepam en el momento de la crisis, ¿no? En el momento de la crisis, la madre aprende al manejo y le da diacepam y le pone intrarrectal. Acá vamos a ver las crisis convulsivas de acuerdo a la edad para que se acuerde, ¿ya? Entonces, a los tres meses ya estoy pensando en síndrome de West, está apareciendo el heno gastó, las convulsiones febriles están acá, de cuatro a ocho años tenemos las ausencias, el heno gastó, la epilepsia temporal, la epilepsia zaparocisma rolandica y crisis ocasional. Mayor de ocho años, la epilepsia neoclónica juvenil, la epilepsia temporal, ¿no? Entonces, vean que se relaciona con la edad. Las epilepsias generalizadas y diopatias. Esto se presenta entre el 23 a 43% de los niños, el desarrollo es normal, la evaluación neurológica es normal, tenemos el electroencefalograma dependiendo de qué tipo vamos a encontrar una anomalía en el electro, la etiología generalmente es genética y aquí están las ausencias infantiles y juveniles y la epilepsia neoclónica juvenil. ¿Qué es una ausencia? ¿Qué es una epilepsia con ausencia? Se caracteriza por crisis diarias con breve alteración de la conciencia de inicio y final subido. En el electroencefalograma hay descargas de punta onda generalizada se presenta entre tres años y la pubertad. ¿Ve? Si usted por la edad podría decir un neonato no va a tener autéctrico, un lactante tampoco, ¿cierto? Las ausencias tienen a desaparecer espontáneamente en el 80% de los casos. No, espontáneamente tienen que desaparecer y en el 80% de los casos responden al antiepiléptico específico que podría ser el valprotezodio, la etofiximida, la lamotequina, cualquiera de ellos. El que más usamos es el valprotezodio. Y acá les pongo un ejemplo de una ausencia, ¿no? Niñito jugando y de repente le da la crisis, ¿no? Empieza brusco, ¿vea? Empieza brusco y termina brusco. Se le cae la pelota y después cuando termina ve la pelota donde está en el suelo, agarra y sigue jugando. Estas son las ausencias, ¿no? En el colegio también está atendiendo la clase, de repente le da su ausencia, deja un espacio en el cuaderno y le están haciendo dictado y después sigue copiando a lo que sigue, ¿no? Las epilepsias mioclónicas juveniles, la edad de inicio, miren, de 10 a 24 años. Crisis más frecuente en la primera hora al despertar. Sonidos que despiertan y de repente dicen, doctora, yo me despierto y cuando quiero coger la taza o me quiero preparar algo, se me cae la taza, ¿no? Hay un momento que no sé qué pasa que se me cae la taza. Está facilitado por la deprimación del sueño, si no ha dormido, peor, ¿cierto? Entonces pueden hacer crisis mioclónica en el 100%, puede ser mioclónicas más tónico-clónicas, puede ser mioclónicas mitónico-clónicas o ausencia. El tratamiento también tiene tratamiento y tiene buen pronóstico, ¿no? Ahí está el levetiracetal, la lamotritina y el valprotestor. Entonces, esta es la crisis, ¿no? Dura segundos, más cortito que la ausencia, ¿no? Entonces, es una crisis mioclónica y acá vemos polipuntas, ¿no? Polipuntas y desaparecen. Es una encefalopatía epiléptica, es una detención o regresión cognitiva y conductual en directa relación con la actividad epiléptica. ¿Qué quiere decir? El niño empieza a convulsionar y estas crisis me van a alterar el desarrollo. La encefalopatía del desarrollo va a ser un retraso o regresión del desarrollo secundario a una mutación genética. Generalmente, el niño, en este caso, en encefalopatía del desarrollo, ya tiene una alteración, ¿no? Y tiene un retardo de crisis, un retardo de desarrollo, un retardo de desarrollo. Y ahí le viene la epilepsia. Entonces, cuando le viene la epilepsia, va a tener una encefalopatía del desarrollo más una encefalopatía epiléptica. Y esta es, ¿no? Encefalopatía epiléptica del desarrollo. Un niño con retardo de desarrollo que le da epiléptica y se retarda más todavía, ¿no? Entonces, acá tenemos las encefalopatías del desarrollo y epilépticas y vamos a encontrar el síndrome de West que hemos estado hablando. Hay otro llamado síndrome de terapia, estructural o esclerosis tuberosa, ¿no? El síndrome de Wood, ¿no? Estos son unos síndromes que vamos a ver de tres meses a dos años. Es un espasmo infantil. Esto sí lo van a ver y es muy bueno que lo diagnostiquen de lo que sea, si son médicos generales y tienen alguna especialidad y que lo escuchen a una madre que está relatando esto, es un síndrome de Wood, ¿no? Miren, va en la edad de lactante, constituye el 15% de las epilepsias del primer año de vida, hay una triad, el espasmo inflexión o extensión o extensión. En el índice se hace un ovillo o se estira. Detención del desarrollo y el trazado es una hipzalidad. Con que sepan las dos cosas, ¿no? Espasmo, inflexión, detención del desarrollo y digan, ah, puede ser un hueso, lo mando al neurólogo o lo mando al neuropediatra o al pediatra. Este síndrome de pasos infantiles, dos tercios de los casos va a tener una causa subida, ¿sí? Entonces, tengo que buscar una causa, ¿no? Tengo que ver la etiología. Ya sé que es una epilepsia, pero ¿cuál es su etiología? Entonces, lo primero que hay que descartar es la piel, ¿no? Los síndromes neurocutáneos como el esclerosis de o piel, encuentro la lesión que es compatible con el paciente y digo, es una esclerosis tuberosa, ¿no? Las malformaciones cerebrales, las anomalías promosómicas como la trisomía 21 que es más, con más frecuencia tiene estos espalmos infantiles. Las encefalopatías prenatales, tóxicas, esticiosas, las encefalopatías diagnósticas, isquémicas, los traumatismos, los tumores, etc. Entonces, tengo que hacer imágenes, ¿no? Para encontrar el diagnóstico, mi electro, las imágenes que me van a ayudar a hacer el diagnóstico. Y acá es un ejemplo de un niñito que tiene un espasmo, ¿no? Echadito, está dormidito y se hace un nudito. Esto es un espasmo de flexión. Flexiona todo, después se estira, esto es rápidamente en segundos y vienen en salvo. Y después un llanto, ¿no? se pone ruboroso, suda y hay llanto, ¿no? Y este es el trazado del espasmo del síndrome de Wey, ¿no? Que se llama IPSA-RIM. IPSA porque son altos y son polipuntas altas y es todo desorganizado, ¿no? La evolución es desfavorable, puede venir en 80% retardo psicomotor y algunos casos podrían pasar a síndrome Leno-Gancop, ¿no? El tratamiento tiene tratamiento, por eso que es importante que le hagan el diagnóstico, porque cuanto más precoce el tratamiento, menos secuela va a tener el cerebro, ¿no? Y podemos usar premisolona, podremos usar ACTH, la vigabatrina, podemos asociar vigabatrina con toquiramato, lo que sí, el ácido valproico no es fármaco. A veces yo encuentro que me mandan a los jueces con ácido valproico y sigue convulsionando, sí, porque no es fármaco de elección. Y acá les he puesto, esto ya para ustedes algún día lo necesiten para hacer el tratamiento, entonces acá cómo empiezo la premisolona, cómo empiezo con 8 miligramos kilodía y voy bajando, ¿no? El ACTH también está la dosis y voy bajando. La vigabatrina más bien voy subiendo, peso con 50 miligramos kilodosis y voy subiendo a 100 hasta 150. La respuesta a estos tratamientos es rápida, en una semana, si en una semana no respondes que ya no va a responder a ese tratamiento. Puedo usar o prenisolona, puedo usar o vigabatrina o puedo usar ACTH, ¿no? y acá es cómo remiten, vean, es rápido, dos semanas ya está remitida la crisis, ¿no? Y el porcentaje en cada una de ellas, ¿no? Cómo cesación del espasmo, vean, hormonal más vigabatrina, hormonal solo, el bajo riesgo del retraso en desarrollo, y el alto riesgo en el retraso de desarrollo. También puedo usar combina. El diagnóstico diferencial con el cólico lácteo, ¿no? Si un niño va a emergencia con cólico y la otra noche con cólico y la otra noche con cólico, hay que pensar que no es cólico, es una crisis de espasmoinversión. La mioclonía benigna, la postura de apistótonos, el reprodujo gastroestofágico, etcétera. Con las crisis epilépticas también tengo que hacer diagnóstico de enfermedad. El síndrome del ENO gastro, esto se presenta en escolares o preescolares, ¿no? Son epilepsias de muy difícil tratamiento, da retardo mental, constituye el 5 al 10% de los desórdenes convulsivos de la infancia, es un poquito más frecuente en varones, se inicia entre 3 a 5 años y puede llegar hasta los 8, a veces no hay historia familiar de epilepsia, se caracteriza porque tiene múltiples tipos de crisis, pueden ser tónicas, pueden ser atónicas, pueden ser ausencias complejas, ausencias simples, etcétera. Las frecuencias de las crisis son, miren, de 9 a 70 crisis por día, la conciencia se va a alterar brevemente y se va a recuperar rápidamente, y acá hay un ejemplo de crisis satónica, cuando el niñito está paradito, se desploma brutalmente, en donde esté, se desploma, y cuando está sentadito, porque no lo está comiendo, se golpea la cara en el plato o en la mesa, ¿no? porque brutalmente pierde el tono del cuello y del tronco y cae, cae a la mesa, ¿no? Son las crisis atónicas. Cuando vean, sospechen en un síndrome más complejo, ¿no? Las crisis atónicas corresponden a una epilepsia más compleja que es el de no gastón, ¿no? Y acá están los diversos tipos de trazados que esto ya es para, pero hay diversos tipos de trazados, ¿no? No hay un trazado específico como en el síndrome de West, ¿no? El pronóstico es malo, ¿no? El pronóstico es muy malo, el 100% de los niños van a tener retraso mental, ¿no? Y, por ejemplo, acá el 50% que llegan a la edad adulta están totalmente discapacitados, tan solo el 17% puede valerse por sí mismo, ¿ve? Entonces, es un diagnóstico táctico, ¿no? Acá vemos los anticonvulsivos, ¿no? ¿Cómo han ido apareciendo? En los 80 estaban los barbitúricos, la carbamatepina, la penitoína, las benzodiazepinas, el valprotezolio, ¿esto qué es? Nosotros lo estamos dando ahora, ¿no? Y después aparece la vigabatrina, la lamotequina, la gabapentina, ¿no? El ebetiracetán ya en los 2000, 2000 y más, la pregabalina, el ebetiracetán lo usamos, ¿no? La cosamide, si hay, el bribaracetán que apareció en el Perú y el cannabidiol, ¿no? El cannabidiol que ahora está un poco en boga, pero este cannabis sirve para algunos tipos de pleb, no es para todos los tipos y ahora las terapias de sustitución, como decía, que podría haber, por ejemplo, una epilepsia por déficit de piridoxina, entonces hay que sustituir eso y darle al niño, si ustedes no le dan la piridoxina a un niño que convulsiona por déficit de piridoxina, ningún medicamento que le demos va a hacer efecto, ¿no? Este es el tratamiento de cirugía de epilepsia que ahora lo estamos haciendo en el Perú con más frecuencia, ¿no? Este, por ejemplo, lo que hacen es buscar, ¿no? Y acá viene el PET y nos va a ayudar bastante, ¿dónde está el foco epileptógeno, ¿no? Y encontrando el foco epileptógeno lo marcan, ¿no? Lo marcan con los electrodos y los electrodos se hace como en manta en el tejido cerebral así abierto y sacan el proceso humoral o la anomalía que hay, ¿no? En la corteza cerebral y surten mucho efecto, por ejemplo, en la esclerosis mesial temporal que es fácil, ¿no? Agarran un temporal y lo, ¿no? Lo estirpan y el otro temporal es el que funciona y así el niño está fuera de, sin crisis, ¿no? Hay también terapia estimulador del nervio vago, ¿no? Que es un aparatito que se le pone en el pecho del niño, esto todo es por dentro de la piel, ¿no? Una cirugía y también neuroestimuladores cerebrales que usamos en epilepsias refractarias, multifocales, etc. Y bueno, lo más importante acá es informar a los papás, ¿no? Uno hace el diagnóstico, precisa el diagnóstico, precisa el tratamiento y con calma, aunque sea una cita solo para informar a los padres de qué tipo de epilepsia tiene el niño, ¿no? Hay epilepsia, mira, es muy variado, ¿no? Hay epilepsias benignas como hemos visto las ausencias que le doy el tratamiento y vaya muy bien y no tengo por qué preocupar algo, ¿no? Como hay epilepsias catastróficas como el enogasto en la cual sí preocupa entonces hay que estar informando al padre y dando la posibilidad vamos a empezar este anticonvulsivante pero solo tal porcentaje de niños responden y de repente vamos a tener que usar otro anticonvulsivante, etc., ¿no? Entonces el informe a los padres es importante y en realidad es que hay que incluso la elección del fármaco lo hacemos con ellos sentados, ¿no? Miren, este tiene este efecto adverso y este tiene el otro efecto adverso pero es muy bueno para este epilepsia, etc. todo eso hay que hay que explicar a los padres. Muy bien, tengo que, bueno, y acá, ¿qué hacer cuando el niño convulsiona, no? Lo que no hay que hacer, hay que acordar, no meter ningún objeto a la boca, ningún, ¿ya? acomodar al niño poner en una almohadita y ponerlo en decúbito lateral de un costado o del otro, la cosa es que esté en decúbito lateral, así hacemos que la lengua salga a un costadito y no obstruya, ¿no? la respiración y las secreciones también solito van a caer a un costado. Entonces esa es la posición que hay que poner al niño cuando convulsiona, decúbito lateral y no introducir ninguna cosa a la boca. Hay personas que se han quedado incluso sin dedos por haber introducido a la boca de un niño que convulsó, ¿ya? Entonces no hay que introducir nada. Muy bien, yo creo que eso es todo y el día lunes estamos haciendo justo, he terminado a la hora y el día lunes estamos haciendo estado epiléptico y ahí terminarían mis clases de neurología. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda ¿todo bien o hay que repetir algo si no lo repetimos en el estado epiléptico para que entiendan mejor? A ver, este, Christian o Sheila o cualquiera de ustedes, ¿todo bien? Espero que todo bien o no me han escuchado nada. Sí, doctora, se escuchó lo que ha sido todo claro. Ok, ok, ok. Entonces el día lunes estado epiléptico y ahí terminamos y ya están listos para el exógeno. Listo, entonces buenas tardes.